Good morning, buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, los hombres de negro. Vamos equipo. Acabamos de dejar a Edu en clase, en el cole. Y nada, estamos ya yendo a abrir la farmacia. Hoy empezamos un día diferente. Ya sabéis que intento siempre grabar cuando mis padres se quedan con los niños. Una vez a la semana, aprox o por ahí, pues eso. Cuando podemos, pues eso. Entonces os grabo cosas diferentes que son totalmente, para la redundancia, diferentes. Porque no están las niñas y entonces puedo moverme un poco más. Así que nada, nos vamos a ir a trabajar. Vamos a abrir la farmacia, a trabajar. Y a ver qué cosas suceden hoy en el día. Porque hay un montón de cosas, ya sabéis que aprovechamos esos días en los que nos cubren para hacer todo, todo lo que necesitamos. Estuve con un poco de infección ahí, como en la vejiga, como que se me inflamaba, tal cual. Me he tenido que tomar medicamento y ya me encuentro muchísimo mejor, la verdad. Sí que es verdad que noto un montón, que cuando cojo peso de los niños y eso, estoy como rara, no sé. Bueno, veremos a ver qué tal voy, pero no sé si os ha pasado de coger pesos después de tantos partos y tal, que estás ahí como un poco resentida. Sí, es verdad que me noto tal. Otra dolorosa. Hoy es la dolorosa. Ahora, los pendientes que me puse aquí y tal, es como que me están picando un poco, no sé qué está pasando. Y me pican un poco estos hoy. Me he puesto estos dos seguidos, que eran los que tenía uno a cada lado. Pero tengo que coger como estos pequeñitos de oro, que me van mucho mejor, la verdad. Que no me tiran tanto aquí en la oreja. Y nada, igual vamos a por unos, porque de verdad me está haciendo un daño brutal. Y son muy grandes. Es que yo creo que pesan mucho en ese agujero nuevo hecho. Nada, igual hacemos una visita a Ama, que quede con él. Sí, vamos, está a tope. Igual hacemos una visita también. Si no llueve, es que tiene pinta de que va a caer una muy gorda. Igual hacemos una visita también a, ¿cómo se llama? Vamos a decir, Starbucks. Que me quedé con buen sabor de boca, por cierto, que no os dije nada sobre el Frappuccino de chocolate blanco. Pero estaba súper bueno, al final muy bien, que yo tenía poca fe. Porque a veces como que el tema del hielo, como que lo picaban un poco más al principio. Pero ahora lo hacen súper bien. Supongo que la práctica les ha llevado a hacerlo perfecto. Que es verdad que en Inglaterra estaba súper bueno cuando vivía allí y eso. Y en el aeropuerto lo hacían súper bien. Mi plan, nuestro plan, bueno mi plan, bueno plan de Edu en la cena. Es hoy mantenerse con hambre todo el día. No voy a comer desde ayer a las 5 de la tarde. ¿Para qué? ¿Lo sabéis? ¿Os imagináis para qué es? En el último vídeo visteis que habíamos ido, bueno en el último vídeo, en los últimos vídeos visteis que habíamos ido a cenar a un sitio nuevo que habíamos descubierto que es un buffet. Pero un buffet a la carta súper guay y tal. Bueno, pues quiere batir el récord. Entonces bueno, eso. Yo no me puedo mantener con hambre todo el día porque si no luego en la cena estoy tan revuelta que se me ha cortado el hambre. Eso es la cosa. Si como normal, tal cual, luego para cenar cenaré bien. Así que igual puedo apoyar. Ahora tengo claro lo que hay que coger y comer y no para poder llegar a hacer el récord, Edu. Ese bolo de pan que está súper bueno, el pan chino este, que es como una esponja que es una burrada, está buenísimo. No tiene sabor a nada, a ver, está buenísimo. No tiene sabor a nada, pero si lo mezclas con algo, en plan gambas de estas con salsa así un poco salada o picante. Sí, 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 yo desde que mis padres llegaron hoy por la mañana pensé yo, tengo que cenar y eso tengo muchas ganas. Porque es el único momento en el que nos podemos escapar a cenar juntos. Entonces ese respiro nos viene súper bien también porque quieras que no, es bastante duro. Y nada, a ver qué tal está Abril y Alana, que está Alana con los cuatro colmillos y Abril con los dientes en general. A ver qué tal vamos. Nada, aquí parece que despeja. Mirad, aquí está el cielo azul, azul. Encima está Mordor. No sé, ahí vamos. Y poco más, esa es la introducción del día. Hoy algo diferente, vamos a ir a comprar al mercado, que siempre me lo traen porque yo no tengo tiempo. Pero hoy vamos a ir a comprarlo nosotros al mercado las cosas porque me apetece moverme un poco, porque siempre estoy en la farmacia trabajando. Y nada, nos vamos. Ya terminamos la jornada laboral de la mañana y ahora pues vamos a ver si hacemos un poco de deporte o a ver qué hacemos. Y nada, un poco más. Está siendo un día bastante ajetreado, la verdad. Paneo, paneo. Paneo de Silvia, a ver cómo va. Toma, toma bota. Bota campera que le mete. Hoy hace mucho calor, eh. Toma. Hoy viene demasiado abrigada para el calor que hace, la verdad. Bueno, luego te cambias. ¿En dónde? En casa otra vez. Alas. Mira, hace buen día. Vale, pues finalmente estuve entrenando un poco. Listas más bonitas, por favor. Entrenando un poco y ahora pues nada, me duché y todo. Y ahora ya pues nos vamos a buscar rápido a Edu y a abrir la farmacia otra vez. Nada, esto es todo en tiempo récord, ya sabéis. Así que así estamos. Bueno, parece que siempre que tengo los días que no estoy con las niñas, que digo voy a grabar más. Y es cuando más cosas tengo que hacer, así que bueno, sí. Nada, ojalá pudiera entrenar más veces así como hoy. Pero bueno, pues las niñas no son robots y no puedo decir, venga, a las 10 de estos días entreno a las 11 de estos días porque ellas pues me necesitan y bueno, en fin. Así que ya cuando vayan al cole algún día poder tener clases programadas. Pero bueno, mientras tanto pues así estamos. Y tengo muchas ganas de ir a ver a Edu, a abrazarlo y recogerlo en clase, que le gusta que le recojamos papá y mamá, así que bueno. Terminamos la jornada laboral y ahora vamos a repartir un poquitín la alegría y felicidad. He enfrentado innumerables retos de comida y me he dejado la vida en ellos. A ver, Stick 2. Lleva pepino. Vamos a hacer el récord. Estamos donde lo todo el día. Oh, que asiático es sushi, a ver qué tal. Aquí está bueno. Mirad, yo me pedí esta asiática. Bueno. Qué rubia, que no la voy a probar el otro día. Vamos a probar el primero. ¿Qué sirve? A mí me gusta, pero no me quiero hierro. Mirad ahí cómo va. Eso es lo que se pidió a Edu. Qué buena pinta, ¿eh? Con lín, sí, ya tengo. No me gusta el pescado. Salda aquí un morriso. Es que el sol... No se ve bien. Perdona por algo. A medida que salga de noche. Te lleva dentro. ¿Pollo? De fritura. Ah, de fritura de gamba. Muy bueno, ¿eh? Lleva como un poco de gamba ahí con rebozado dentro. Eso sirve a siempre. Si me puedes traer, pues podrás traer agridulce. Fue lo que... Una cena. Trampa. Sin patatas, no es de la trampa. Bueno, aquí está. Que nos pedimos lo mismo cada uno, por lo visto. Y son... Ya apuntamos números que apuntamos. Sí, no sabemos ni los números que apuntamos ya. Esto es gamba con naranja y no sé qué más. Y fresa, yo creo. No usaba fresa. Muy rico. Vamos equipo. Con todo. Quema, ¿eh? Muy bueno. Es este. Este te gustó, ¿eh? Me flipa esto. Ahí va. Pato laqueado. Y Silvia pidió la mayonesa. Ahí ya saco con él. Y Silvia cansa rápido si no le gusta, pero está ahí a tope. Segunda ronda aquí, pues. Segunda ronda. Tú pides cinco platos. Cada uno. O sea, diez. Cuando se acabas te dejan pedir otros cinco. Por qué eso no. Porque se puede comer en un chino y el que te compras en el supermercado. ¿Es de vino malo o no? No. No. Igual no es que me han tomado el pecho. No sé. Estará humado. Si eres los primeros que en el supermercado no lo coméis. Este fin. Me lo amas el primero, que es la caliente, ¿eh? Sí, caliente. No, pero también se notaría que ya no tienes hambre. Y sacas peros. Tú cuando tienes hambre le sacas peros a ti. Silvia cuando uno tiene hambre ya no le gusta nada de lo que come. Ahí va. Gracias. Ramen. ¿Lo quieres, no, Silvia? Ay, ¿qué es esto? Un pelo mío, ¿no? Diego, te salió una cara. Ah, no, sí. No te iba a gustar a ti ni de coña. ¿Qué es esto? Es una cocedumbre de carne. Lo que a mí me gusta. Es una cocedumbre de carne. No, sin más. El ramen sin más. Hacer un buen ramen es difícil como para hacerlo. Es que asomo la cabeza a un niño. ¿Qué dices, Edu? Que asomo la cabeza a un niño y no puedo sacarlo. Que para hacer un ramen bueno es imposible que en un buffet libre te lo haga. Con el huevo así deshecho y tal. Ya. Claro, lleva mucho tiempo. Ahí llegó el robot. Mira el robot. Y aquí las almejas de Silvia, la patatada. Mira el robot, ahí va. Venga, hasta luego, máquina. Y con canción y todo. Y aquí está el plato que le mola más al vídeo. Toma. Oye, estamos solos ahora. Sí que ya está comiendo por no comer, pero no puede más. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya cometiste el error lo que vive una Coca-Cola. ¿Qué vamos? ¿A quedar en el mismo sitio del videojuego, como te decía ahora? No pasamos de la fase 10, no pasamos, ¿no? Y el estómago no daba más. No daba más. Ahora como estoy a 10 ya tengo el estómago súper pequeño ya. Cerrado. Y me entra de poquito en poquito en diferentes momentos. Es mucho sueño ahora, ¿eh? Uf, me sonrán mi sueño. Vamos a darle a ver si llegamos a la fase 11. No me acompaña ya, ¿eh? Good morning, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, muy temprano en la mañana. Bueno, empezamos el vídeo, sí. Estoy en el Mercadona, es muy temprano en la mañana, a primera hora de la mañana. Lo primero que hago en el día es esto. Comprarme alguna ensalada. Tengo que traerme la Thermomix. Y en cuanto me traiga la Thermomix empezaré a cocinar aquí. Pero de momento, pues, lo primero que hago es cogerme ensalada. Esta que caduca al 26. Hoy creo que la ocasión lo merece y es que me voy a coger un muster rápidamente. Que habitualmente por la semana no tenemos tiempo de nada, o sea, literal, ya os lo he dicho. Voy a coger la Coca-Cola, pero, pues, en estos momentos del mes no es el momento de dejar, valga la redundancia, la Coca-Cola, pero para nada. A ver qué más cosas podemos coger. Bueno, de aquí nada, porque me lo voy a llevar todo a pulso. Así que... A ver... Así que... Esto... Así. Vamos a ver, merluza congelada. Trocitos de merluza, me dijo Edu. Vamos a coger atún. Mirad, este, por ejemplo. Vamos a probar estas también para que las pruebe. Bueno, yo me estoy comiendo unos panes integrales. Me estoy comiendo unos panes ínticos integrales, pero bueno. Ay, que no hay el mío. Pues lo han cambiado de sitio, mirad. Este. Este es el pan que siempre os recomiendo que toméis. Te recomiendo siempre. Ahora, ¿qué más nos falta? Bueno, yogures de proteína, de chocolate. La verdad que a estas horas está bienvenido porque hay muy poca gente. Edu me pide siempre, y como necesitamos para toda la semana. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, por ejemplo. Seis no le va a dar, pero bueno. Vamos a coger también estos que son los favoritos de Edu. Que a veces viene la patrulla canina con Sky. Y vamos a coger estos porque están súper mega buenos también y les encantan. Vamos a coger doble de patrulla canina porque si no, hay lío. Están ahí a ver. A Edu le gustan solo los que tienen la tapa con el dibujo de... Pa' qué contar. Siguiente cosa. Carne, no carne. No vamos a coger de momento. Vamos a ir a posar morejo. Los huevos cocidos también. Yo creo que igual hay todavía alguno. Esto siempre para las ensaladas. A ver, qué más, chicas. Vamos a posar morejo eso. Sal morejo. Hummus. Hummus siempre. Unas cremitas de verdura por si no puedo hacer, que seguramente no podré. Así que, de calabaza. De verduras mezcladas. Otro más de calabaza por si acaso. Mira, yo cojo normalmente de ración así, pero bueno, como lo vamos a tomar a lo largo de la semana, vamos a cogernos este grande y así nos lo tomamos los dos juntos. Porque es para toda la semana. Es para toda la semana. Y ahora voy a coger otro hummus que era el de aceitunas. Este, de aceitunas negra. Bueno, el carro va petado. Nunca cojo el carro de la compra porque no tengo tiempo. Porque si cojo el carro ya no me da tiempo a todo lo demás. O sea, tengo que sacarlo, cogerlo, meter de edad. No, porque voy a la carrerísima. Entonces no puedo. Bueno, ¿qué más necesitamos de aquí? Bueno, queso ya tenemos. Y ahora ya voy a coger un poco de arroz porque no sé si tenemos. Por si acaso vamos a coger arroz. No sé si se estará oyendo bien hoy. Esto para Teneca. Mmm, huele a embutido. Qué rico. Ah, bueno, tengo jamón serrano del otro día que pude ir al mercado corriendo. Y tengo un jamón serrano que compré. Todavía me queda un blister. Y ahora voy a coger el atún este que es una maravilla. Está súper bueno, pero bueno, es bastante caro. Que creo que ya bajó porque estaba a 4 euros y ahora está a 3. Mirad. Este es maravilloso. Perdone. Y está buenísimo. Y ahora vamos a coger el Pokeball de Ed. Que sí, que casi ya se me olvida. Voy a cogerlo todo porque... A ver, ¿cuándo caduca esto? Es muy importante que tengamos en cuenta siempre la caducidad porque nosotros si no, luego se nos pasa la comida. Es como no tenemos tiempo ni de comer, pues se nos pasa la comida. Y yo creo que nada más. Y yo creo que nada más. Por aquí. Nísperos. Nísperos de temporada. Nada. Listo, ya lo tenemos todo. Y eso que no se me olvida nada, chicas. Esta persona nos salva en la vida. Y esto en un momento dado también podría ser, ¿no? Para cuando hago lentejas y eso. Voy a coger... Bueno, no. Bueno, es que los hay que cierno súper mal. A ver, ¿qué más cosas? Tengo que coger. Ah, muy importante esto. Los recambios del plume y yo. Porque esto, para pasarlo en la farmacia, me viene genial. Esto, pasarlo en la farmacia, me viene de lujo. Porque muchas veces he hecho en falta pajitas. Y unos palillos porque me dijo Edu que no tenía. Coger unos para casa, unos para casa y otros para la farmacia. Y mirad esto. Eso está muy bien, ¿eh? Los cubiertos estos. Sinceramente, al final siempre acabo llevando cubiertos de casa, ¿eh? También os odio. Soy terrible. Ay. Es que como está tan escondida la zona de potitos... A ver, valletas. Este. Un ochenta y cinco. Estas, por ejemplo. Chicas, con el melenón que tengo creo que ya va siendo hora, ¿no? Sí, vamos a probarlo. Bueno, aquí, desde luego, no se puede ni pasar. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, pues vamos a ver qué cogemos aquí así rápido. ¿Por qué? A Ana le gusta mucho la marca Ero. Y resulta que, bueno, vamos a tener que coger algo de Ero. ¿Veis a estas de frutas? Sí. A ver, vamos a ver. He quedado enamorado de este gel. Bien que lo sepáis, ¿vale? Con probióticos. Huele muy bien. Y el de azitura también. Y este. Flipáis a canela. Me he parado a volver ahí. En fin, como si tuviera tiempo yo para pararme. Pero bueno. Alguna vez, ¿no? Mira, para bebé. Si queréis algún perfume para bebé, que sepáis que este huele genial. Pero genial. Buah, pero de un genial que no os imagináis. Tengo que venir a por él. Y digo, tengo que venir a por él porque no puedo cargar ahora con él. Pero huele. Qué bien huele, Dios mío. Qué fragancia más rica. Si utilizáis agua del cuerpo de Victoria's Secret, esto huele igual. Igualita que el agua de esta de Victoria's Secret. Novedad, firming. Si queréis tener el culo firme, no hagáis deporte ni comáis bien. Solo esto. Dicen que te lo echas y te quedas toda tiesa. Bueno, nada, pues vamos a ver. Ay, me acabo de enamorar con este bolso. Mirad, qué bolso. For hair. Ay, de Benetton, mira. Qué bonito. Mundo, que estoy descubriendo. Qué bien huele. La chinita esta. Japonesa. Nuevo producto. Qué guay, ¿no? Pues lo dicho, ya estoy aquí. Me he cogido esta al final. ¿Os apetece que hagamos, coja cosas de belleza del Mercadona, las probemos y veamos también allí sobre la marcha los perfumes que hay y los olores y todo? Si os apetece, dejádmelo aquí en comentarios y vamos a ver los perfumes del Mercadona. Este, cuanto menos, me gusta, pero no va a poner a mí. Me lo acabo de poner. Espero que no dure mucho, porque ahora le estoy cogiendo un poco de manía. Flor de mayo se llama. Y lo voy a echar para que huela bien todo. Para ambientar. Vamos a beber otra vez con toda la comida. Ahora me voy a tomar mi vaso de agua. ¿Qué cantas? Me voy a tomar mi vaso de agua con el diurético. Y otra cosa más que os quería contar. He pedido una cosa a Amazon que os voy a enseñar. Porque a nosotros nos gusta mucho beber agua fría. Y creo que lo vamos a implantar. Vamos a ver qué tal se da. No es muy bonito lo que es en sí el conjunto de lo que he pedido, pero bueno, va a ser eficaz y eficiente. A ver qué dice tu padre cuando lo vea. Yo creo que es el mejor invento y lo que más necesitamos, pero bueno. Bueno, chicas, yo ya he comido. Ya se ha terminado la jornada laboral. Están Alana y Abril durmiendo en la sieste. Que se durmieron pues sobre la, ¿qué hora es? Las dos, pues se durmieron yo creo que sobre la una o así, una y cuarto. Y ahora estoy aquí que, bueno, no sé si pone, es que de verdad os lo digo, o sea, química, para contaros ya. Química, he parado las clases porque no era capaz a, no tenía la esta para estudiar y eso. Bueno, entonces las he parado durante un tiempo y pues todavía no, todavía, ay verás, todavía no las he retomado. La verdad que no descarto el retomarlas pronto, pero sí es verdad que ahora, por ejemplo, estaba viendo un vídeo en YouTube. Y en YouTube, perdonad, en Instagram. Y salía la rutina de una chica que se levantaba a las cuatro y media de la mañana. Que se levantaba a las cuatro y media de la mañana. Conozco otra persona que tengo yo en mis dietas, otra mujer, luchadora, como vamos, o sea, no os podéis imaginar. Laura, si me estás viendo te mando un beso. También se levantaba a las cuatro y pico de la mañana, entonces yo pienso. Claro, a ver, yo por las cuatro y pico de la mañana, la verdad que tendría que llevarme una cámara a la habitación. Ponerla para sentir el sonido y todo de abril y de alana, porque muchas veces, como duermen conmigo y eso, no, no, si no estoy, no me entero de si se ahoga. En plan, a mí me pone muy nerviosa el que les pase cualquier cosa mientras yo estoy haciendo cosas y ellas durmiendo. Entonces, bueno, tendría que ponerlos en la cámara. Pero es que eso, que me valoro la posibilidad de levantarme a las cuatro y media de la mañana, pero estoy pensando. Para yo levantarme a las cuatro y media de la mañana, ¿qué tendría que hacer? Porque, a ver, pienso, bueno, esto es todo cosa ahora. Me levanto a las cuatro y media de la mañana, por ejemplo, poneros. Hago todo lo que tengo que hacer, en plan, pues estudio, estudio, entreno y recojo algunas cosas, preparo algunas cosas que necesite hacer de la casa. Porque sí que es verdad que en la casa hay muchas cosas que se van quedando manga por hombro, manga por hombro y que se van retrasando y que no las hago porque no estoy en casa prácticamente. Y por la noche cuando llego no tengo fuerzas, entonces digo, vale, me levanto a las cuatro y media de la mañana, hago todas esas cosas. Incluso me da tiempo a preparar comida y todo, que no tendría que prepararla trabajando. Luego vengo a trabajar y todas esas cosas y entonces tendría que dormir la siesta o no dormirla. Pero entonces estaría reventada o no estaría reventada. Igual cojo el este, pero duerma la siesta o no la duerma, ¿a qué hora me tengo que ir yo para la cama? Esto es un problema matemático. ¿A qué hora me tendría que ir yo para la cama para que no me diera nada al corazón? No descanso, al final repercutirá en mi salud, ¿no? Si me levanto a las cuatro de la mañana y no descanso en ningún momento. No sé, tengo muchas ganas de hacer barre, que me gusta muchísimo, o algún esto de yoga, pero nunca tengo tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy descansando un segundo porque no tengo fuerzas. He comido y estoy reposando la comida y lo que voy a hacer es primero con las ganas, pero mi mente no está para estudiar. Sin embargo, por la mañana primera vez igual sí. No sé, decidme, ¿cómo lo haríais vosotras? ¿Qué haríais? ¿Esperaríais un tiempo? Y cuando ya fueran más mayores y fueran al cole, os pondríais otra vez cuáles estudios. Que eso, estamos hablando de tres años más. O sea, estamos hablando con 39. Más si luego quieres hacer una carrera. De cinco años encima. O sea, serían 46. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, por supuesto, ¿sabes? O directamente, pues planificarías levantaros a las cuatro de la mañana. Si me levantas cuatro y media de la mañana, tendría que dar el viernes a las cuatro y media. Luego a las seis tendría que dar las medias. Y luego ya a las siete se levantarían las niñas y las vestiría y tal y cual. No sé, ¿cómo haríais vosotras para poder entrenar todo eso a dieta? O sea, que normalmente yo... Gracias a Dios que soy una persona de las que le da pereza hasta masticar. Salvo estos momentos del mes en los que me vuelvo loca de hambre y de ganas de comer de todo. Pero, ¿cómo haríais vosotras? En serio, ¿cómo haríais? Para entrenar, estudiar, cuidar a los niños. Bueno, eso va a por... Levar a las cosas de los niños, hacer todo lo de la casa, tal cual. Venir a trabajar. Y no morir en el intento. Porque estela, son muchas cosas. Son muchas cosas. Otra cosa que me preguntáis mucho, estos últimos vídeos me habéis puesto bastante. Perdonad por tocar el pelo eso, pero es que yo estoy buscando todo el rato mi lado positivo, pero no lo tengo. Mi lado bueno. Estoy buscando mi lado bueno todo el rato, pero no lo tengo. Entonces, por eso, he de ahí el movimiento todo el rato. De buscar un sitio en el que me vea bien. Si me muevo mucho, es que no me estoy viendo bien en ningún momento. Bueno, vamos, que podría estar así todo el rato porque no me ve bien nunca. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, que me escribís muchísimo sobre la web de la farmacia. Yo ahora lo que voy a hacer es buscar a ver si puedo crear una página web y todas esas cosas. Bueno, si no, tendría que contratar a alguien para la venta online y ya es hora de que nos lancemos a la venta online. Sí que es verdad que, bueno, ya sabéis que nosotros tenemos una farmacia pequeñita. Está en puro centro, en casco histórico, aquí en Oviedo. Pero es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y nos desborda todo porque, claro, ya sabéis la vida que llevamos y nos desborda todo. Pero sí que es verdad que, o renovarse a morir. Yo creo que igual tendríamos que ir pensando en abrir la página web. Y pues voy a buscar a ver la manera. Y si la tengo, yo os lo digo. Y si os interesa alguna cosa, pues, por supuesto, que yo os lo mando de mil amores encantada de la vida. Pero por supuestísimo y además súper feliz de que confiéis en mí y en los productos que nosotros servimos en la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, nada. Es una pequeña charla ahora con vosotras antes de ponerme a hacer las cosas. Y es que acabo de comer una ensalada. Y estoy así como, ay, me entra al sueño y niña. Pero bueno, no, ahora no me puedo permitir dormir. Y menos un lunes, ¿no? Que lo que tengo que hacer es entrenar. Cuando se despierte ahora Lana, que encima entrena siempre conmigo. Y hace cosas conmigo. Y nada, eso. Así que voy a apagar aquí la luz. Me voy a meter dentro. Y yo creo que abrí ese bol mío. Aquí está acá. Amo, el amarillo me encanta. Y a Abril le queda genial. Y este traje de verdad me encanta. Igual se lo pido para verano de manga corta. Porque lo tenía de manga corta para el verano. De Alana cuando nació. Pero Alana como fue prematura, pues no le vale, claro. Aquí está la lana cao. Por norma general siempre se duerme en el sofá. Pero hoy estaba como muy inquieta, tal cual. Se puso a jugar ahí en el corralito un rato. Que por cierto, con el corralito está remengado. El corralito está remengado por todos los lados. Y Alana sale por donde quiere. Se mete y sale cuando le da la gana. Pero hoy se ha dormido ahí dentro. Cosa que no suele hacer. Porque se suele dormir en el sofá al lado de Abril. Así que no sé. Bueno, igual está, qué sé yo. Como está con los dientes. Igual es eso. Bueno. Aquí vamos todos juntos en familia. Que vamos a dar un paseo. Aquí va. Alana, mírame. Mírame. Pero bueno. A ver. Angraban. Mira lo que pasology. L objectivosия. Lailaren. Vuelare la geven del ca faudra. Lailaren. Yylaren. Amén.